Bueno Peque y su causa mamá, bueno Peque y San Luis Gracias a su guitarra, te pasaste Gracias a Morisito Oh, fírmalo, fírma a tu hijo, a tu hijo Hola, hola Ahí, ahí, Pamplona Son los chicos de la cumbia Y juntos señores Ven a su amago, a todos Ahora Dándose el amor, no por ti Se ganaría, se borría De mi corazón Pero dime qué amor ¿Cómo? Porque tú serás, serás Por ti Para mi amor Ya que tú Señores Sabes Que es el amor Para saber Lo que es el amor La carepa Y la carepa Ya aprendí por ti La carepa Y la carepa Y la carepa Y la carepa Y la... Ya aprendí por ti La... Cuidado que no tuvo calcicador Kiwi La gente amarellosa en la bandida basura Buena Cagri 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 La te enamorado La nana Vamos bueno Oye bebé Ponte una cajita Son los chicos en la cumbia Yoncino Bueno Yoncino La gente de 5 de mayo De calonas Arriba Donde es el amor Se da por ti Se me amarilla Alejandro Se borraría De mi corazón Vena de mi mente Amor Ponte una cajita Porque tú serás Siempre querás Lo mejor que hay Para mi amor Ya que tú Me enseñaste Saber que es el amor Al saber lo que es el amor Quiero cantar Quiero cantar Dígale Lo que yo aprendí Por ti Quiero cantar Dígale Lo que yo aprendí Por ti Lo que yo aprendí Por ti Bonito Son los chicos De la cumbia Vámonos 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 Con sabor Buen Luisito Correguía Buen Luisito Ahí Oye ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? A ver Solamente los hombres solteros Los hombres fieles ¿Hay hombres fieles de Pamplona o no? Los fieles de Pamplona Los fieles de Pamplona Calle Fina Chicas ¿Hay hombres fieles? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Si acá están los chicos Los hombres fieles Con sabor ¡Ego Manuel! Dígame ¡Yauquita Luis! Ya me hacía falta mi suero Gracias Por favor Me dé falta la pastilla Siempre me llevo de miedo contigo ¡Achelle! Una sinceridad Que llegó en el sol Es el tema que te quiero ¡Uh! ¡Uh! ¡Darán en el estrello Mi amor ¡Sorri! Diré Que la realidad De pa' mi amor ¡Sí que morro! Que nuestro amor Va, va Y que perdure Para toda la vida La vida ¡Hey! Que nuestro amor Va, va Y que perdure Para toda la vida La vida ¡Vanessa! Para mí La vida ¡Vanessa! ¿Qué tal la alegría? ¿Qué tal el sabor? ¡Buena Cangri! ¿Qué tal Bona? ¡Buena! ¡Siquimorri! La calle de Torríos ¡Cangri! ¡Pamplona! ¡Socorino! ¡San Juan de Miraflores! ¡La gente de San Gabriel! ¡La chamita! ¡La chamita! ¡La chamita de Pablona! ¡Esa! ¡Hola! ¡Alego!! ¡Alego! Que nuestro amor, madre mía, y que perdure toda la vida, la vida. Que nuestro amor, madre mía, y que perdure toda la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Su nombre a Vicente Pacheco, Luisito, la señora Rosita, a casi, a la Margarita Noa Adelia, a la reina de la naranja, con cariño, ahí, ahora, ahora dice. Oye, bueno, y siguele, 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 siguele bailando, siguele, 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 siguele gozando. Mira como baila, mira como goza, mueve la cintura, la cintura, la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, la cintura. Y si no hay cintura, mueve el cuello, mueve la cabeza que te pone tiesa, mueve la cabeza que se pone tiesa, mueve la cabeza que se pone tiesa. Se va a poner más dura esa cabeza. ¡Ahí! ¡Aleguien! ¡La bandida basura! ¿O si acaso la cabeza de arriba no se ha mal pensado? ¡Ey, enfermo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí le provoca yo! ¡Buena, Mario! ¡Efermo! ¡Ahí! ¡Ey, la bandida basura! ¡Aleguien! ¡Una gran Rosario! ¡Ahora! ¡Plato! ¡Yo no quiero andar en el que he nacido! ¡Chacolín! ¡Buena, Plato! ¡Aleguien! ¡Aleguien sanitario! ¡Ahora! ¡Dime! ¡Estoy contigo! ¡No es perro yo! ¡Anda ven conmigo! ¡Sodelia! ¡Dime! ¡Estoy contigo! ¡No es perro yo! ¡Anda ven conmigo! ¡Su nombre a Lenny! ¡Lenny Tabaris! ¡Esteri Rosario! ¡Para Lenny Tabaris! ¡Esteri Rosario! ¡Jomario! ¡Ay! ¡Buena, Morisito! ¡Felicumpleaños! ¡Y su amor! ¡Su amor! ¡El único que le despeina! ¡Bien! ¡Bien será! ¡Ena Elizabeth! ¡Amarillón! ¡Ay, Morisito! ¡Está llenito de amor! ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños! ¡Äxito! ¡Esteri Rosario! ¡Ana Mariela! ¡Esteri Rosario! ¡Esteri Rosario! No me faltes no, hija ¡Hola! Yo quiero No me faltes no, hija ¡Hala! ¡Hala, Hala, 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 Jorge! ¡Hala, Joselín! ¡Terecita, Marlín! ¡Faltair, Güero! ¡Ales! Yo quiero No me faltes no, hija No me faltes no, hija ¡Vamos! ¡Ni quién no podría No me faltes no, hija ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, la gente aburrida! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué rico! ¡Ahora! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Levántame la mano, si tú no eres un aburrido! ¡Arriba, arriba, la gente más alegre! Si no levanta la mano es porque eres vicio, ¿verdad? Si no levanta la mano le pesta el sobaco ¡Hala bien! ¡Ahora! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba! Si no levanta la mano es porque lo tiene chiquito y arrugadito ¡Ahora! ¡Moricito! ¡Callefina se había asustado! ¡Chiquitito! ¡No, pero juguetón! ¡Grandote, pero dormilón! ¡Ahora, preste! ¡Ojo, marido! ¡Hay que costurizarse! ¡Ja, ja! ¡Buena! ¡Vamos, pachicha! Palomita, buscame amar ¡Vamos, allí! ¡Encuentra lejos de mí! ¡Y que morre! ¡De no pon tu cariña! ¡Sin amor se chiquitín! ¡El loquito Luis! ¡Ahora sí, hoy! Palometa, busca mi amada Se encuentre lejos de mí Sería por tu cariño Sería por tu cariño Te amo tanto, mi corazón Si no vienes mi amor Moriré por ti Si no vienes mi amor Moriré por ti Si no vienes pronto a mi lado Creo que yo moriré por ti Ahora sonreír Buena hernia de Miraflores Baila, baila Sus guías y sus ríos Te amo tanto Que te dedico Mi corazón Si no vienes mi amor Moriré por ti Si no vienes mi amor Moriré por ti Si no vienes mi amor Moriré por ti Si no vienes mi amor Si no vienes mi amor